Bueno Luismi, muchísimo trabajo, este mundial hiciste subcampeón del mundo contra el Kronos, el bronce en la ruta y llegas aquí, bronce paralímpico supongo que bueno, pues lleno, harto de felicidad, ¿no? No tengo palabras y las primeras palabras que quiero decir van encaminadas a mi mujer, a mis hijos, a mi padre, a mi madre, a mi abuelo, a mi hermana, a mi familia. Estoy aquí por ellos, estoy aquí porque conocí a un amigo en el hospital de Toledo que me enseñó a valorar el esfuerzo, a mi amigo, el cole, ese hospital forjo lo que soy hoy y tenemos un equipazo, España es un equipazo, oficios médicos, seleccionador, compañeros, dan el 100%. Entonces, no podía salir de otra manera, no podía salir de otra manera, estoy exhausto en un recorrido que además no me favorece nada e intentar recuperar y disfrutar esto al máximo porque hay muchísimo trabajo detrás de todo esto. Y amigos de No Limits, ¿dónde hemos llegado? Gracias. Ah, pues enhorabuena Luis mío, ha dicho, a descansar y que quedan todavía dos medallas por pelear. Y las pelearemos, las pelearemos. Gracias. Gracias, enhorabuena.